¿Qué tal Roberto Carlos? Un placer. Gracias por atender. Igualmente. Gracias a ti. Estamos en un día después de Champions League. Supongo que contento por el resultado de ayer. Sí, yo siempre digo que es una competición que a nosotros, nosotros que hemos empezado la final contra la Juventus, hemos otra vez conseguido hacer con que la Champions sea, no la competición nuestra, pero los 14 títulos que tenemos nos hacen ser muy poderosos en Europa. Oye, para muchísimos entendidos del mundo del fútbol, eres el mejor lateral izquierdo de la historia. ¿Cuáles crees que han sido las claves del éxito de tu carrera? Primero, yo creo que los entrenadores que he tenido me han ayudado mucho a crecer como futebolista y han hecho sistemas dentro de un club, tanto en Palmeiras, en la Unión San Juan, en el Inter. En el Inter sofrí un poco más porque fui a jugar de delantero. Y luego aquí en el Real Madrid, del Bosque, Capelo, Mariano García Ramón, entendían que por mi forma, por mi manera de jugar, ponía un sistema que me ayudaba muchísimo. En la selección jugábamos en 3-5-2, Cafú de un lado, yo del otro. Nada se consigue solo. Yo no me considero nunca el mejor lateral izquierdo del mundo porque sería un poco de arrogancia de mi parte decir que he sido el mejor. Pero al final el equipo dependía muchísimo de mis subidas, me hacían bien la cobertura y apenas me divertía en el campo. Echando un vistazo a tu currículum, es difícil encontrar el título que te falta. Es más fácil hacerlo así que... La Copa del Rey. La Copa del Rey. Bueno, es importante, pero no tanto. Dos que llaman mucho la atención. Por supuesto, la Champions League como club y por supuesto la Copa del Mundo con Brasil. Si tuvieras a vida o muerte que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? Hablar de la Champions para nosotros, para mí en especial, ha sido un momento increíble. Pero cuando representas un país de 220 millones de personas que viven de su trabajo y yo creo que el fútbol da un poco más de alegría a esta gente, ¿no? Aquí en el Madrid es obligado a ganar. Y cuando fuimos a un contrato, estás obligado a ganar. Y en la selección brasileña de cuatro en cuatro años van apareciendo nuevos jugadores y termina un ciclo y empieza el otro. Yo creo que el Mundial para mí marcó muchísimo porque venimos de un país con muchísimos problemas políticos, financieros y nosotros con el título de 2002 y la derrota de 98, sentí de verdad lo que era jugar con la camiseta de la selección brasileña. Sé que no te gustan los elogios particulares, como decíamos, de ser el mejor del mundo, pero ahora está mucho más de moda que hace unos años el Balón de Oro. ¿Tú qué piensas de eso? Y tal vez te hubiera gustado tenerlo, aunque llegaste a ser, si no recuerdo mal, Balón de Plata. Yo fui segundo en 2002 porque Ronnie también metió dos goles, que nos ha dado el título de campeones del mundo. Pero lo más importante era, jugando la Champions por el Madrid, ganando títulos por Real Madrid, me ha dado la posibilidad de sumar puntos para, por poco, por 90 minutos, ser el mejor del mundo. Y hoy en día, tampoco voy a entrar en polémica. Está claro este año quién va a ganar el Balón de Oro. Excepto el año pasado, que hubo un pequeño problema. Pero por lo demás, es una pena que solo se puede elegir uno. Yo siempre digo que si hace un trabajo colectivo, y se puede crear 11 Balones de Oro, ¿no? Un portero, un lateral derecho, sería bonito eso. Pero de momento tenemos nuestro Karim, que está ahí muy cerca de conseguir ese premio individual, que para él es la recompensa por todo lo que ha hecho la temporada y los goles, la referencia que hace Karim para el mundo del fútbol, no solo para Real Madrid. Y a lo largo de tu carrera, jugaste con superestrellas que estarán en la historia del fútbol. Has nombrado a Ronaldo, podríamos añadir a Zidane, por supuesto, Cafú, Raúl, en fin, muchísimos jugadores. ¿Te quedarías con alguno en particular por la cualidad que fue? Mira, otro jugador que podría haber ganado el Balón de Oro ha sido Raúl, ¿no? Pero mira Figo, mira Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Jesús, Del Piero, Totti. He jugado con los mejores y he enfrentado a los mejores, ¿no? Ahora hay muchísimos. Yo creo que por ser mi amigo, mi hermano, en la época de Ronaldo para mí ha sido una referencia para los demás. También has nombrado Palmeiras, Inter de Milán, la selección, por supuesto, el Real Madrid lo ilumina todo en tu trayectoria. ¿Te quedaste, ahora que ha pasado el tiempo, te quedaste con las ganas de vestir otra camiseta, no sé, un equipo de infancia, algo que te quedó por hacer? No, aquí yo siempre, es claro que empecé en la Unión San Juan, luego Palmeiras, que también ha sido y sigue siendo un grandísimo club, el Inter de Milán, que tengo muchísimo cariño, tengo amigos ahí, y hoy hay vicepresidente ahí, que es Javier Zanetti, pero viendo el equipo de Real Madrid actual jugando, tengo unas ganas de... Voy a hablar con Ancelotti a ver si me dejan jugar, y por lo menos 10 minutos para divertirme. Seguro que estás para jugar más de 10 minutos, Robert. Si fuera posible, ¿no? El problema es que los años pasan, y he vivido mi mejor época aquí en el Madrid, y me divierto hoy siendo embajador y viajando con el equipo, y hablando con los jugadores, dando consejo un poco a los más jóvenes, por eso que me han fichado aquí para ser embajador, imagen y al mismo tiempo mentor, y explicar a los que llegan lo que representa vestir esa camiseta, y de momento vamos bien, de momento vamos por un buen camino, y estamos invictos. Oye, ves en el panorama actual, no solo en el Madrid, sino en otros equipos internacionales, un jugador que se te parezca en algo, que tú digas, uy, yo veo cosas ahí de mi forma de jugar. Cada jugador tiene su característica, ¿no? Yo siempre he sido muy rápido en la parte ofensiva, he mejorado muchísimo durante el tiempo en la parte defensiva, pero hoy los laterales juegan muchísimo con el balón en los pies, ¿no? Marcelo, Mendy, Jordi Alba y tantos otros, Alba cuando juega por la banda izquierda, o Hüdiger y tantos otros jugadores, pero son estilos completamente diferentes, ¿no? Hoy se juegan más colectivo, de acuerdo que en nuestra época era más la parte individual, cada jugador en su posición era muy decisivo, ¿no? Y no creo que, es difícil decir hoy en día un jugador muy parecido a mí, no encuentro, yo jugaba mucho sin balón, y eso hoy en día es complicado, ha cambiado mucho el fútbol, está muchísimo más rápido, los laterales, uno ataca, otro defende, y nosotros atacábamos los dos porque tenemos la cobertura, son situaciones y momentos completamente distintos. Roberto, tú eras defensa, eras un lateral, pero muchísima gente te recordamos por muchas acciones ofensivas, voy a poner tres ejemplos, el gol de falta a Francia, te lo habrán dicho millones de veces, en el Madrid, todo al Tenerife, prácticamente sin ángulo, y por supuesto, tu gran pase a Zidane en la final de la Champions. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál de estas acciones ofensivas recuerdas con más cariño? Yo me quedo más con el gol de Zizou en la final de la Champions, que ahí era un... Balón parado es fácil, Balón parado, tú estás centrado en la portería, pero hay movimiento, hacer un pase, como un pase espectacular que ha hecho a Zizou, y el gol de Zizou, el saque de banda a Raúl, pero me quedo más con el gol que ha hecho Zizou, porque era un... era una jugada en movimiento, el balón botando, un jugador me presionando, y conseguí hacer un pase a Zizou, que ha sido el gol de la Champions. Ya me has hablado de la importancia de ganar el Mundial con Brasil, tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es tus favoritos y qué opciones le das, por supuesto, a la selección brasileña? Mira, son 20 años que Brasil no gana el Mundial. Nosotros fuimos los últimos, ¿no? Pero va a ser un Mundial diferente, distinto, porque todos los jugadores, todas las selecciones, estarán en su mejor momento físico y mental. Noviembre, en vez de junio, está muy igualado, pero soy brasileño y quiero que la selección de mi país consiga por lo menos llegar a la final. Por lo menos. Y luego pasa lo que pasa. Pero veo a Brasil mejor que en el último Mundial y a ver si conseguimos volver a ganar. Por lo menos, respecto a Alemania, España, a propia Sérvia, puede haber alguna sorpresa. Como siempre, todos los Mundiales pasan. Mira, Italia, lo que pasó con Italia. Es una de las favoritas que está fuera. Va a ser un Mundial muy igualado, porque todos los equipos, todos los jugadores estarán en su mejor momento físico. Te voy a preguntar por dos brasileños en concreto. Uno es Neymar, que en teoría debería ser el líder de la selección. Sí. Y luego, por Vinicius Junior, el jugador de Granada. ¿Cómo lo ves? A Ney, le veo en su mejor momento. Ha mejorado muchísimo la cabeza, se concentra más en el fútbol. en nuestra referencia, no poniéndole presión, pero él sabe que si Brasil gana, será por él, y si Brasil pierde, será por él. Entonces, veo muchísima confianza en él, está más centrado solo en la parte profesional, y eso nos da una cierta confianza para poder hacer un gran Mundial. Sobrevini, ahí está. Vinicius es... es el verdadero fútbol gaseleño, ¿no? De velocidad, con regates, alegría de jugar al fútbol. Lo que ha dicho Karim sobre Vinicius, que dentro de poco estará entre los tres mejores del mundo, esa es una verdad. Y poco a poco, Vinicius va siendo Vinicius Junior, ¿no? Vinicius Junior, en el Flamengo, jugaba muchísimo más, también por el idioma y por la confianza. Y Neymar y Vinicius, dentro de ese Mundial, van a ser espectacular, ver el lugar. Y viendo a Vinicius meter goles, participando ahí, con él, dando consejos, para mí es un motivo de muchísima alegría. Pero te propongo un juego. ¿Quién ganaría un partido entre la Brasil actual y la Brasil del 2002? Ah, yo tengo que hablar de mí, tengo que hablar de la mía. Esa selección es buenísima, pero tú has dicho dos nombres, ¿no? Neymar y Vinicius. Pero en mi época estaba Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú. No me gusta comparar, pero mi selección en aquella época era un espectáculo jugar con ellos. Cuéntanos un poquito de tu día de ahora. ¿En qué estás involucrado? ¿Qué proyectos llevas adelante? ¿A qué te dedicas un poco ahora? Ser embajador e ir a los entrenos casi todos los días. Yo también estoy en el tema del curso de entrenador y a veces veo un poco del entrenamiento de Ancelotti y de Davide porque tenemos muchos cursos de entrenadores y sistemas y cómo cambiar un partido, cómo ganar un partido. Entonces, es más eso, ir a Valdebebas, ver un poco del entreno, ver un poco la cantera, aprender un poco más con Arbeloa, con Raúl, con Ancelotti, con Davide y venir a casa a buscar a las niñas. ¿Te veremos de entrenador pronto? ¿En un banquillo pronto? Yo estoy muy feliz al lado de Florentino Pérez representando el club. pero es divertido aprender, me gusta aprender y cuando vuelva a ser entrenador, que yo estuve en Turquía y Rusia, por lo menos que traiga una idea, una mentalidad para que mi equipo pueda ganar, como siempre. ¿Qué nos cuentas del nuevo producto que va a lanzar Playtech, el nuevo slot en el que estás también involucrado? Es un juego buenísimo, un juego buenísimo. Yo creo que la gente va a gustar mucho, o sea, es divertido. Yo siempre digo que los juegos o todo lo que hace la modernidad actual, aprenden, se divierten y que disfruten muchísimo porque es muy bueno. ¿Estás satisfecho con el resultado final, esa alegría que tú también transmitías en el campo, por cierto? Esa es la vida, si no tienes alegría no vas a ningún sitio. Todo lo que haga con alegría y que se puede tener la posibilidad de aprender y crecer como ser humano, eso merece la pena. Te propongo otro juego en el que tienes que elegir rápido, intenta no pensar mucho, ¿vale? Si no tiene trampa. ¿Pelé o Maragona? Pelé. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. Messi es buenísimo, pero Cristiano... Cristiano. ¿Karim o Lewandowski? Karim, Karim. Esta te va a costar un poco más. ¿Roberto Carlos o Cafú? Cafú. Hay una muy obvia, pero no me resisto a preguntártela. ¿Argentina o Brasil? Argentina es buenísima. Un escalón está jugando muy bien, pero Brasil, de Tite y de Mario y de Vinicius es una selección que va a dar muchas alegrías. Para no robarte más tiempo, te pediría tú, imagino que es el Real Madrid, tu gran favorito para la Champions, pero que también me digas cómo ves a otros equipos o cuáles son. Hay grandísimos equipos, hay grandísimos equipos. Eso me ha enseñado Antonio Galeano a hablar con la gente PSG, Manchester City, Liverpool, Barcelona, que también ha hecho un buen equipo. Va a ser una Champions muy parecida del año pasado. Claro que deseo muchísima suerte a mi club, pero al mismo tiempo respetar, entender y desear mucha suerte a los demás equipos porque la Champions es la mejor competición del mundo. Pues no te robamos más tiempo, Roberto Carlos. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros en Intelligence. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Abrazo. Ok, tú de pronto. Gracias. . . Gracias.